¡Hola gente! ¿Quién es Cerdor? Hoy estamos en un nuevo video más en el canal y el día de hoy les vengo a traer un nuevo unboxing y prueba de juegos, en esta ocasión de un celular gamer bastante peculiar, que bueno, es un celular gamer económico, cabe destacar, eso es muy importante, que ahorita está de $8,800 que está normalmente, lo están dando de aquí al 31 de diciembre en $4,900 pesitos y trae características increíbles, un diseño hermoso y lo más extraño de todo, si es que, a lo mejor y lo pongo en el título, es que este celular es como el celular de Free Fire, está por ahí asociado con Free Fire, tiene lo que es toda la caja temática de Free Fire y bueno, vamos a hablar más adelante de qué trata este pequeño, bueno, esta pequeña colaboración que hicieron por ahí, los señores de Tecno, que básicamente es esa marca, que es la primera vez que revisamos un Tecno por acá en el canal y este es el Tecno POVA 5 Pro 5G, por cierto, toda esta marca ya está vendiendo sus teléfonos en Mercado Libre, los links de compra que me pasaron esta ocasión para ustedes, son de ahí, para toda la gente que quiera comprar más fácil, mucho más rápido, con más confianza, incluso, o sea, los envíos te llegan al otro día, en este caso, en el caso de Aliexpress, recordarán que es como de una semana a dos y acá con Mercado Libre, pues todo es más seguro y más rápido, a toda esta gente que ahorita está buscando un dispositivo que regalar en estas fechas, créanme que este vale muchísimo la pena, el diseño está precioso pero primero que nada, vamos a comenzar con la caja, la caja tiene todo este estampado de Free Fire en la parte de afuera, trae las especificaciones, es una caja triangular preciosa, creo que es la caja más bonita que he revisado en mucho tiempo y dentro de la caja contamos con lo que es su cargador de carga ultra rápida de 68 watts, tiene unos audífonos de regalo por ahí, este es muy bueno, también tiene jack de audífonos el teléfono de hecho contamos también con lo que es su cable USB tipo C, también una funda por si se la quieres poner, cuenta con la llave para abrir el nano SIM, al igual que también su garantía, instructivo y lo más curioso de esta colaboración con Free Fire es que trae una tarjetita para canjearla dentro del juego, al igual que también trae unos stickers de Free Fire entonces tú abres este dispositivo y pues te puedes dar cuenta que incluso la envoltura, todo lo que trae dentro está súper premium la caja es como de un plástico duro, muy sólido, muy premium también y el teléfono, el diseño es precioso la parte de atrás cuenta con este como panel de vidrio, bastante suave al tacto, el teléfono no pesa casi nada, está muy delgadito las orillas son de aluminio y en la parte de atrás cuenta con luces LED ambientales que se pueden estar prendiendo ya sea cuando juegas, tiene un centro de juego que más adelante hablaremos, cuando estás jugando o también cuando te llegan llamadas o mensajes puedes configurar qué color quieres que se ponga para cada aplicación y así puedes saber, por ejemplo, si la pones azul sabes que te llegó una notificación de Facebook, si lo pones verde, Whatsapp o como tú elijas incluso cuando tienes llamadas perdidas puedes hacer que se ponga la luz roja para que sepas que tuviste una llamada perdida aunque tengas el teléfono boca abajo, el diseño me encanta, insisto, muy futurista, las luces, la colocación de ellas lo que son los módulos de cámara se ven muy muy bien, también en la parte de abajo tiene su jack de audífonos cuenta con bocinas estéreo, una está arriba y una está en la parte de abajo y en cuanto a más especificaciones tiene una batería de 5000 mAh que esta se carga súper rápido porque bueno este cargador que trae es buenísimo entonces aproximadamente como en 20 minutos queda llena la batería cuenta con un procesador MTK de 6080 que este si no lo conocen es el MediaTek Dimensity 6080 con 5G y es un procesador económico pero que a la vez es bastante capaz, vamos adelante, vamos a ver esto cuenta también con 256 GB de almacenamiento más 8 GB de RAM que ambos se pueden extender el almacenamiento con tarjetas micro SD hasta 2 TB y la RAM tiene 8 GB reales físicos pero en ajustes como ya es muy popular por ahí en China se pueden aumentar otros 8 GB para que en total tenga 16 tenemos una pantalla Full HD de 6.78 pulgadas, es enorme, es más alto que el iPhone incluso, es más delgado pero más alto y pues la pantalla es preciosa, los colores se ven muy nítidos y en este caso tiene ajustes también este sistema operativo para poder cambiar la calidez de los colores si así lo deseas otro punto muy positivo de esta pantalla aparte que es Full HD es que tiene una tasa de refresco de 120 Hz que también puedes cambiar en ajustes desde 60, 90 y 120 dependiendo tus necesidades tiene una opción por ahí que es como automática aunque realmente esto según esto detecta que estás haciendo y cambia la tasa para mejor ya sea reproducción de video o gaming y no solamente eso sino que también tiene un muestreo táctil de 240 Hz y es una pantalla muy sensible en ese aspecto gracias a este muestreo y que en ajustes también este sistema operativo customizado este ROM que trae de esta empresa tiene un ajuste muy padre que te permite subir todavía más la sensibilidad de la pantalla en ajustes para lo que tú necesites puedes cambiarla ahora todo esto, los 120 Hz y también si subes la pantalla a la máxima sensibilidad esto obviamente es cuando quieras el mejor rendimiento y jugar y demás pero evidentemente si necesitas más batería de hecho también el modo ahorro de batería que trae te baja lo que es también la tasa de refresco de vuelta a 60 y te baja lo que es el muestreo táctil a un muestreo no tan sensible para que tu pantalla no consuma tanta batería entonces el teléfono se adapta muy bien el sistema operativo que tiene no solamente se adapta en todo eso sino que también trae una como Siri y me da risa porque se llama ella así literalmente, ella y te ajusta lo que es también lo que son las configuraciones del teléfono cuando tú le hablas, te lee mensajes, te traduce cosas está muy completa y ustedes van a preguntar Monster ¿a poco si es gamer? pues sí, este teléfono literalmente es un teléfono gamer económico ya que cuenta también con lo que es un sistema por ahí de juegos como lo que hemos visto en varias marcas ya en el pasado en este caso es una pantera negra y este icono te permite entrar al menú de juegos donde puedes tú gestionar diferentes títulos agregar aplicaciones nuevas aparte de las que te detecta me agrada muchísimo que tiene su tienda de temas que está muy bonita y puedes tú descargarte temas gratis directamente desde ahí para cambiar iconos, fondos de pantalla y demás y eso está muy padre cuenta con una cámara principal con inteligencia artificial de 50 megapíxeles y tú puedes ver incluso desde que tú lo abres ves el módulo está enorme y si se nota la calidad bastante buena también cuenta con diferentes filtros temáticos también tiene lo que es modos low motion y también te permite utilizar cámara frontal y trasera al mismo tiempo para grabar por ejemplo reacciones mientras tú grabas algo con la trasera también en el vídeo puedes poner que salga tu reacción con la cámara frontal eso se agradece muchísimo porque por ejemplo en el iPhone o demás tenemos que hacerlo en Instagram o TikTok o otras aplicaciones pero acá ya lo trae integrado en su cámara por defecto las fotos las van a ver aquí en pantalla honestamente me gustó muchísimo la calidad lo único que siento que le faltó un poquito es la estabilización o sea si graba muy padre pero por ejemplo si vas corriendo, caminando y demás si se nota el movimiento o sea no estabiliza, no tiene estabilización óptica pero obviamente por un teléfono tan económico no le podemos pedir obviamente la super estabilización pero la cámara de la calidad es buena el enfoque es rápido y ahora sí amigos pasando a la parte del gaming que es la parte que más me encanta de hecho es el tema principal de este vídeo con este teléfono es muy importante hablar de esto porque es un teléfono gamer entonces comenzamos con lo que es el Antutu este Dimensity está bastante bien en cuanto a que es un procesador económico pero en cuanto a rendimientos en Antutu saca más o menos como 402, 405 mil puntajes bastante cercanos a lo que hemos visto por ejemplo en los Helio G99 y de hecho con rendimientos bastante similares probamos por acá lo que es Bloodstrike con todo al máximo y bueno en este caso como siempre saben sí nos permite ir al máximo y bueno está súper optimizado estamos en la nueva temporada estuvimos testeando un poquito de eso y no bajaba de 60 frames no bajaba, no bajaba, no bajaba una delicia riquísima o sea el rendimiento muy muy bueno que en este caso también me gustó mucho que el teléfono tiene giroscopio entonces te permite usar el giroscopio de una manera muy bien muy exacto muy preciso no tiene ningún tipo de lag ni nada por el estilo también se me olvidaba mencionar hablando de los sensores cuenta también con NFC para toda la gente que le interesa usar este tipo de cosas ok pero bueno retorno al tema de los juegos vamos a hablar del poderosísimo Bloodstrike lo corre 10 de 10 como lo están viendo aquí de fondo y acá no tengo ningún tipo de queja las bocinas y todo en general se escucha muy bien en este juego también y especialmente en juegos como Bloodstrike es donde la sensibilidad extra de la pantalla se siente súper cómoda puedes tú tener una exactitud a la hora de disparar de girar la cámara te responde en instantes otro juego que me gusta mucho que es Call of Duty Mobile lo estuvimos jugando también en este teléfono el detalle con Call of Duty Mobile es que no te deja subir los gráficos al máximo la opción ni siquiera te aparece entonces lo que están viendo en pantalla es lo que me deja que es como medios más o menos el framerate igual es impecable y me sorprende yo creo que este teléfono podría con gráficos un poco más altos fácil sin problemas pero por alguna extraña razón Activision es así o sea te bloquea la opción ni siquiera puedes subirlo y yo digo porque en serio que estuve jugando un muy buen rato el teléfono ni se calentó ni le costó nada y se sentía súper fluido como mantequilla entonces yo creo que sí yo creo que sí aguantaba todavía subirle más y acá también la precisión el giroscopio todo muy bien optimizado otro juego que estuvimos testeando que es bastante nuevo y muy polémico por acá en la comunidad es el GTA San Andreas Definitive Edition o la edición de Netflix como ustedes gusten llamarlo porque bueno son dos versiones pero son lo mismo y bueno este juego es de los tres el más pesado pudimos haber testeado el GTA 3 o Vice City que los corre sin problemas pero dije en él vamos a llevarlo al límite y pues probamos por acá el San Andreas y wow si me quedé en shock porque es un juego muy pesado yo creo que ya está coronado como top 3 de los más pesados que tenemos por acá que testeamos por acá en el canal porque le costó le costó con los gráficos por defecto que ya trae todo encendido pero la resolución a la mitad el juego iba lento honestamente si iba lento y me quedé como de wow o sea si está si está heavy este GTA pero en ajustes si tú bajas la resolución más y si tú apagas por ejemplo el bloom y los efectos y demás ya es más jugable pero que yo diga súper jugable realmente no o sea estamos hablando no hay un medidor de frames en pantalla pero yo les puedo decir a ojo de buen cubero y lo que yo estoy viendo y sintiendo en tiempo real es que el juego va como unos 25 frames a veces a 30 a veces a 40 cuando no hay casi gente 40 pero nunca llega ni a 50 ni a 60 frames ni de broma ya que como lo pueden ver pues el juego tiene requerimientos muy grandes o sea si tiene modelos mejorados texturas mejoradas animaciones un poco más pulidas en cuanto a los menús también contamos con todo este tema de la nueva iluminación que creo que es lo que más le cuesta a los teléfonos la iluminación que trae este juego es dinámica y entonces obviamente pues sí sí le cuesta y me sorprende pero bueno ustedes véanlo y juzguen por ustedes mismos díganme qué tal les parece el rendimiento del GTA San Andreas yo siento que todos los que testeamos aquí fue el que más le costó y bueno justamente esto nos lleva al siguiente juego que también le costó bastante y es Fortnite y este ya lo sabemos la última temporada ha estado más pesada que la anterior entonces bueno el último capítulo estuvimos testeando lo que es el modo Lego el modo Lego lo corre bien en cuanto a la resolución lo tuvimos que poner a menos de 50 si lo subes al 100% o más de 50 también cae un poco el rendimiento pasa lo mismo que con GTA corre más o menos similar que GTA el modo Lego pues es jugable pero ustedes pueden ver la pixelación acá si yo subo más esto obviamente el teléfono no puede en cuanto a los gráficos acá de hecho no me deja subirlos está todo en 30 frames y en medio por defecto ya el juego no te da más o sea no te da la opción para subirlos en este teléfono pero a pesar de esto el modo Lego es jugable lo puedes apreciar bien y jugar en cuanto al Battle Royale acá me sorprendió bastante porque corre un poquito mejor que el modo Lego es más jugable me aventé una partidaza muy buena y en cuanto al Battle Royale de hecho me da curiosidad porque la última prueba que hice en el canal de Fortnite que fue hace un par de días en otro teléfono me acuerdo que el Fortnite en cuanto al Battle Royale era más lento que el modo Lego y ahora me pasó al revés ahora sentí el modo Lego un poquito más lento y el Battle Royale más fluido pueden ver aquí que ya bueno cambiamos a Kratos porque mucha gente me decía wey siempre tienes a Goku ya pusimos un día Spiderman hoy ponemos a Kratos en este test y la verdad que delicioso el rendimiento muy bueno tanto así que casi gano la partida quedamos top 10 y bueno en el último celular gamer que les traje uno más caro que les traje hace una semana allá sí ganamos en Fortnite pero en este caso casi o sea si me la tomé en serio si estaba jugando pues lo más serio posible porque dije wow si se siente fluido se siente cómodo el táctil responde bien tenía momentos por ejemplo cuando estás construyendo ahí sí o cuando te aparecen muchos enemigos de los NPCs que te disparan o cuando vas nadando no sé exactamente por qué el agua causa lag pero fuera de eso es muy jugable ustedes también júzguelo con sus propios ojos y otro juego que me encanta demasiado es el Farlight 84 y también lo testeamos en este caso los gráficos tampoco me deja ir a ultra pero sí me deja ir en HD que es como que serían medios medios altos en cuanto a frames sí me deja ponerlo en 60 y en efecto va a 60 va muy fluido y me gustaría también acá como pasó con Call of Duty Mobile me gustaría que también el juego me dejara subir un poco más los gráficos porque yo siento que este procesador sí puede o sea sí puede porque a lo máximo que me deja corre súper fluido no tuve ningún momento de lag también unas partidasas increíbles en este caso me puse tryhard dije ok corre tan rico que quiero ganar esta partida yo sé que usualmente uno debe hacer como clips nada más para el video o sea un ratito te metes corres disparas y así pero me vicié me vicié dije ok corre tan rico que quiero ganar esta partida y en efecto amigos me puse acá en tryhard y ganamos la partida al giroscopio 10 de 10 aunque bueno me tocaron armas bastante extrañas pero aún así se logró se logró y no me quejo o sea Farlight lo corre muy muy bien ustedes saben que es un juego que también tiene sus exigencias en otros teléfonos les he comentado que luego las texturas no cargaban y así pero en este todo cargo perfecto todo correcto y es un juego que te recomiendo bastante si es que no lo has jugado no es sponsorizado por Farlight pero me gusta muchísimo y bueno otro juegazo que también me fascina con toda mi alma que es Genshin Impact acá la cosa se puso complicada porque tuvimos que poner algunos gráficos en medios algunos en bajos nada en alto definitivamente lo único que pusimos alto fueron los frames lo pusimos a 60 porque quería ver qué tanto podía y pues en general es jugable me fui al abismo el mundo abierto va como unos 30 frames con bajones a 25 en el abismo va entre 30 y 40 en ningún punto llega a 60 con gráficos medios si quieres que vaya a 60 tienes que bajar todos los gráficos al mínimo pero aún así con gráficos medios altos en algunas cosas va bien es jugable ustedes pueden ver también aquí el abismo nos pasamos el abismo también en este teléfono dije bueno una vez que estamos acá me fui de largo de hecho esto lo grabé en la madrugada todos los gameplays estuve como no sé de 10 de la noche hasta las 3 de la mañana grabando gameplays y partidas y me gustó incluso el teléfono aguantó toda esta sesión pesada de gaming y Genshin me encantó aunque también en este caso cuando por ejemplo tenemos zonas como Sumeru si tiende a dar un poquito más de lag pero en otros puntos del mapa o en el abismo o dominio todo va perfecto y también otro juegazo que estuvimos testeando fue el poderosísimo PUBG Mobile que en este caso tampoco me deja ir a los gráficos máximos pero si me deja ir en HD y con frames en 40-45 que es lo máximo que me dejan ajustes si quiero ir a frames en 60 tengo que bajar los gráficos al mínimo también esto así es el juego una vez que bajas todo al mínimo te permite bloquear los 60 frames y si lo llegas a poner en HD nada más te permite llegar a 40-45 frames que también los corre muy fluidos no tuvo bajones de ningún tipo también siento que PUBG Mobile podría dejarme subir más los gráficos y que el teléfono lo soportaría porque los ajustes que tenemos aquí maximizados no tienen ningún problema ni suda el teléfono corre todo perfecto puedes ir manejando explotando disparando hay un montón de no sé enemigos en pantalla partículas lo que sea que esté pasando especialmente ahorita con los eventos y los árboles de navidad que sueltan objetos y esto que usualmente en otros teléfonos suelen dar lag en este caso cuando sueltan los objetos los árboles no dan lag todo corre súper bien puede recoger las cosas rápido el inventario y en general el rendimiento también lo podríamos considerar muy muy aceptable y pues nada gente de momento son todos los juegos que estuvimos testeando en este video obviamente podríamos hacer mil más pero no queremos que esto se extienda tanto que luego la gente se me desespera entonces quiero que me comenten que opinan de este teléfono al chile a mi me gustó está chido es muy económico si quieres una alternativa para jugar súper económica con luces y una cámara muy decente en mi opinión o sea de verdad parece el diseño tú lo ves y parece un teléfono súper de gama mega alta y realmente es un teléfono gama media gama baja económico entonces me encanta o sea que últimamente han sacado teléfonos tan bonitos y tan económicos y bueno si lo quieren comprar el link va a estar por ahí en la descripción para que pues lo estén checando de vuelta muchísimas gracias a los señores de Tecno por enviarnos este dispositivo para checarlo por acá con ustedes espero les guste y nada nos vemos en un siguiente video si vienen pronto muchas cosas muy buenas que estoy preparando estos días van a estar cargados de videos buenísimos para ustedes y pues nada ahora sí se cuidan y bye y